como están mi gente el día de hoy espero que se encuentren muy bien les mando un fuerte abrazo espero que el día de hoy le estén pasando chido chévere chingón me encuentro nada más y nada menos que en el lugar conocido como sinfonía del mar exactamente aquí estoy sentado en el anfiteatro más lindo de todo el mundo con una vista espectacular y un lugar desde donde se puede apreciar la puesta del sol de una manera increíble que estoy haciendo aquí pues como ya vieron en el título de este vídeo de hoy me vine a dar una vuelta porque hace aproximadamente unos 23 días empecé a ver unas imágenes en las redes sociales que estaban circulando donde se podían apreciar las nuevas letras que dicen acapulco las cuales se encuentran en este lugar voy a hacer un vídeo corto para que ustedes vean estas increíbles letras que pusieron aquí en el anfiteatro de sinfonía la verdad que las tengo aquí enfrente y se ven espectaculares hacía ya mucho tiempo que no teníamos letras aquí en el puerto de acapulco y muchas veces ustedes me preguntan que dónde se pueden tomar unas fotos que tengan ahí las letras que digan acapulco aparte de estas se encuentran otras que están en el hotel fiesta americana pero están más pequeñitas y no tienen nada nada que ver con las que están aquí éstas se ven increíbles yo pensé que estaban más pequeñas pero ahorita que las estoy viendo se ven súper súper bonitas quiero que vean estas imágenes ahorita voy a bajar aquí a la parte donde están las letras para que ustedes vean cómo se ven de chulas son una belleza esta vez el gobierno se sacó un 10 con estas letras y nombres se ven espectaculares vean estas imágenes de cómo están las nuevas letras que dicen acapulco y en mi gente pues sin duda alguna es que están espectaculares están muy bonitas pero qué creen en esta ocasión no están hechas de un material rígido no están hechas de metal y algún otro tipo esta vez hicieron con un material reciclado incluso aquí hay un letrero que dice por favor no sentarse o recargarse en las letras les quiero mencionar que hay que cuidarlas hay que pues mantenerlas aquí no se vayan a robar no las vayan a empezar a romper la letra l ya se le fueron a sentar ya se dobló eso hay que tener cuidado si vienen aquí si vienen a tomarse fotos disfrútenlas porque de verdad esto va a estar difícil que se vuelva a repetir en esta ocasión el gobierno se sacó un 10 pero si no cuidamos las cosas pues otra vez nos van a dejar sin letras aquí en acapulco las que estaban en el parque de la reina se las empezaron a robar letra por letra hasta que desaparecieron todas hay que cuidarlas porque de verdad que están espectaculares y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!